En ocasiones Ariana Grande ha manifestado su apoyo ante la comunidad LGBTIQ y esta vez la cantante enfureció al enterarse de que un manifestante homofóbico estuvo presente en uno de sus más recientes conciertos por lo que recurrió a Twitter para expresar sus pensamientos ante esto. Una chica en Twitter compartió un video de un manifestante homofóbico que se encontraba fuera de un concierto de Ariana el cual sostenía un cartel con la bandera gay y la palabra orgullo tachada mientras emitía mensajes en contra de la comunidad con ayuda de su micrófono al enterarse de esto Ariana respondió al video expresando su tristeza ante este hecho aunque no la tomó por sorpresa ya que no es la primera vez que este tipo de incidentes ocurre la cantante se disculpó con los fans que tuvieron la oportunidad de encontrarse al manifestante homofóbico y prometió que pondría especial atención para que esto no vuelva a repetirse en ninguno de sus conciertos. ¡Gracias!